Y en el Congreso, precisamente una mujer que fue reclutada por las FARC hizo duras denuncias contra ese grupo. Sus ataques los enfiló contra la senadora de la antigua guerrilla, Victoria Sandino, quien defendió su actuación en el grupo armado. Yamile Moscué fue reclutada por las FARC a los 15 años. Dice que fue violada y obligada a abortar. Hechos que denunció hoy en la Comisión Primera del Senado. Tenemos varias niñas que fueron obligadas a abortar, que hoy están en silla de ruedas. ¿Y dónde está la reparación para ellas? Y acusó a la senadora Victoria Sandino de la FARC de tener responsabilidad en centenares de abortos, lo que ella rechazó. Pero usted tiene las manos manchadas de sangre. Por supuesto que no he cometido ningún tipo de atropellos contra nuestras compañeras, las que estuvieron en la organización, y tampoco contra las mujeres de la población civil. Yamile, hoy dirige la Fundación Rosas Blancas, de la que hacen parte víctimas de las FARC, denunció que han recibido amenazas para silenciarlas. Todavía no se animan a romper el miedo, porque es claro que si lo hacemos, nuestra vida corre riesgo. Por eso insisto que se lleve a la jurisdicción estos casos, que allanen allá los casos, las pruebas que tengan, las situaciones que se hayan presentado, y por supuesto que respondemos. La exguerrillera, que fue invitada a un debate sobre la creación de una sala especial para juzgar a militares en la JEP, dijo que para ella no es claro que castiguen a los militares y que los guerrilleros no paguen un solo día de cárcel por sus actos.